...de la noticia del va y viene parlamentario, que hoy será decisivo para determinar tanto el arribo de Vizcarra como el inicio de un nuevo gobierno. Nos acompaña la congresista Rosa Bartra, que todos conocen como presidenta de la Comisión Lava Jato, pero que también tiene implicancias en el debate político de este momento. Así es, congresista. Muy buenos días, muchas gracias. Hay muchas voces que se alzaban antes pidiendo su cabeza, que usted se vaya de la Comisión Lava Jato. Bueno, ¿cómo quedan estas circunstancias terribles que vive el país, digamos, esta situación? Bueno, han sido varios meses de una solicitud reiterada de renuncia, que salga, que se vaya, que se están inventando pruebas, que están manejando mal, bueno, pues el tiempo al final. Como dijimos, desde que nos hicimos cargo de presidir esta tan importante comisión multipartidaria, además de que la verdad tenía que salir a la luz y que la íbamos a buscar, y que la íbamos a buscar por el bienestar del país. Creo que se cierra un círculo, un círculo perverso con las empresas brasileñas que empezó precisamente en el gobierno de Alejandro Toledo con Pedro Pablo Kuczynski de su brazo derecho. Un modelo perverso que utilizó al Estado peruano para enriquecer a estas empresas, para pervertir funcionarios, para robarle al Estado miles de millones, y que esperamos que con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski se cierre este círculo perverso. Ahora, una pregunta que muchos se deben estar haciendo en sus casas. Renunció el presidente. ¿Esto qué implica? La Comisión Lava Jato lo sigue investigando, él ya pasa a temas en la Fiscalía. ¿Cómo va a ser ahora en el Congreso de la Comisión Lava Jato respecto al PPK? La comisión que presido tiene un encargo importantísimo, y que es de mostrarle al Perú la verdad con respecto a la actuación de funcionarios y la posibilidad de que hayan recibido coimas durante cuatro gobiernos. Pedro Pablo Kuczynski ha sido uno de esos funcionarios, implicado en tres proyectos importantísimos. Bueno, ahora cuatro. El cuarto que descubrimos fue Rutas de Lima, en la cual también ha tenido participación y muy reciente. Entonces, esta es una investigación compleja, amplia. Al momento vamos con más de 200 exfuncionarios en condición de investigados. Seguirá su curso. Se va aumentando, va creciendo. Seguirá su curso. Pero la pregunta es, ¿él seguirá siendo citado? Sí, por supuesto. ¿Él seguirá participando? Ya no tiene la protección que tenía. Y él dio una manifestación importante el día 16, ante la Comisión Lava Jato, siete horas en Palacio de Gobierno, se anunció que se iba a publicar esta declaración. ¿Ya se publicó? ¿Se va a publicar en estos días? No, está publicado. No, 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 está publicado, hay un link directo, es que esto se juntó justamente con las denuncias de la compra de voluntades, de la compra de voluntades para conseguir votos en contra de la vacancia. En ese mismo momento en el cual se presentaban los audios que valientemente expuso el congresista Mamani, en ese momento se estaban colgando. Y están en este momento en el portal del Congreso, tanto la transcripción completa como las siete horas de audio de la sesión. Fue un acuerdo que tomó la Comisión. La Comisión, fíjese, Pedro Magali, ha optado por hacer transparente todo su trabajo, por hacer públicas todas las sesiones. Que el Perú conozca, que nos acompañe. Ha servido muchísimo también para que se nos alcance información valiosa e importante. El Perú tiene derecho a conocer la verdad de forma transparente, imparcial, objetiva. Pero justamente sobre eso, tratando de ser transparentes, ¿cómo es que salen a la luz estos audios? Porque sería ingenuo de nuestra parte como periodistas pensar... Los Kenji videos. Los Kenji videos. ¿Cómo sería que solo fue obra y gracia del congresista Mamani? ¿Cómo así ustedes, digamos, consiguen estos Kenji videos? Eso es algo, Magali, de lo cual yo no tengo participación y por lo tanto no puedo revelar detalles. Me parece muy valiente la actitud del congresista Mamani de desnudar lo que estaba haciendo este gobierno y que se negó en todos los idiomas. Pero lo que hizo fue sembrar a Kenji. No, a ver... ¿Cómo lo hizo? Porque hay que ir premeditadamente con una camarita, con un pecherito, o con un lapicero, o con unos lentes, que hay ahora mil artilugios para grabar secretamente. O sea, se le ocurrió al congresista Mamani y de pronto se le iluminó y dijo, yo voy a salvar al partido, yo voy a salvar al Perú. Voy a poner en evidencia. Voy a poner en evidencia lo que me están ofreciendo estos corruptos. Magali, desde diciembre se habló de que no se habían alcanzado los 87 votos, llegamos a 79, precisamente porque hubo una compra de voluntades. El congresista Salaberry lo denunció y fue absolutamente golpeado por hablar, decían, sin pruebas. Y es que efectivamente este tipo de negociaciones, por llamarlas de la manera más generosa, no tienen pruebas, pues. Y en eso se ha insistido y el gobierno entró en desesperación cuando veían que la vacancia era inminente. Y por lo tanto, ese ofrecimiento de favores, de coimas, de dádivas, usando el Estado peruano, había que evidenciarlo. Había que evidenciarlo. Entonces, y ahí voy, usted me dice, le sembraron. Nadie siembra sobre piedras. Nadie siembra sobre algo que no va a crecer. Entonces, ya existían estas conversaciones y llegó el momento, pues, de obtener las pruebas. Pero había que mandar a alguien a obtener las pruebas. Había que, más bien, tenía que existir alguien valiente que tomase la oportunidad de evidenciar la corrupción. Y esto tiene que ser lección aprendida. Pero esto fue obra y gracia del congresista Mamani. O Keiko lo llamó y le dijo, bueno, ¿te han llamado a ti? Bueno, sígueles la cuerda, concerta un tal reunión, a ver qué te ofrecen y lo grabas todo. No conozco esos detalles. Pero digo, no hay que ser... Pero tampoco se pueden descartar. Claro, tampoco es algo que podamos decir. No conozco esos detalles. El Perú necesita crecer. No tenemos agua, no tenemos carreteras, hospitales, colegios. Y se usaba, se mal usaba el aparato estatal para comprar voluntades, para generar adeptos, para generar adhesiones y lealtades. Lo que podemos deducir, congresista, es que en determinado momento Magali debe haber... Perdón. El congresista puede haber comentado con alguien, este, me están sondeando, me están invitando a pasarme al otro lado. Entonces, alguien le habrá recomendado, hay que grabarlos. Y, claro, nadie le ha puesto una pistona en la cabeza a los señores que aparecen en estos videos y en estos audios, mucho menos al congresista Yufra. Nadie le puso una pistona en la cabeza para que digan las barbaridades que han dicho y que finalmente han determinado la caída del gobierno. Pero ha sido una manera, sí, de evidenciar esto. Que necesitaba una prueba, porque usted que ahora investiga un caso muy importante, entiende que ante una acusación grave tiene que haber una prueba. Pero, por supuesto. No basta simplemente con congresistas de haber dicho en diciembre, están comprando. Ok, sobre eso había que investigar y ahí están las pruebas. Yo voy a hacer una analogía con lo que pasó en diciembre, que se acusaba la comisión. Decían, sacaron un papelito sin mayor fundamento con respecto al presidente y en base a eso quieren plantear una vacancia. Dicen que tiene relaciones con Odebrecht, pero eso es falso. Falso. Al final hay muchos millones de dólares y por lo menos 11 empresas del grupo Odebrecht que dan cuenta de la relación del presidente con estas empresas. Quedó muy mal parado cuando luego de negar por meses una vinculación, aparece en un programa de radio, aparece en un mensaje a la Nación diciendo que sí hubo una asesoría sobre el tema de Olmos. Tanto tiempo que había dicho no, ya ese solo reconocimiento complicaba muchísimo su situación. Pero no olvidemos que lo que determinó su salida del cargo, la necesidad de su renuncia, es lo que acabamos de escuchar en estas últimas horas. Y el audio sobre el ministro Yufra, desde su experiencia, su conocimiento como parlamentaria, ¿qué va a pasar ahora, por ejemplo, con el señor Yufra? ¿Qué debe ocurrir? Hay un procedimiento de acusación constitucional que en el Parlamento avanza, sigue su curso y definitivamente al tener connotación penal estos actos, ya la Fiscalía como titular de la acción penal decidirá el curso de las investigaciones y en su momento el Poder Judicial. Y muy así, perdóname Magali, ya de salida también, el señor Kenji Fujimori va a ser desaforado del Congreso. Hay un procedimiento también establecido para este fin. Sabemos que hay un procedimiento, pero digamos que hay una voluntad y hay una decisión de sacarlo. Parlamentariamente estas son decisiones que se sustentan en votos, es así. Las decisiones que se sustentan en votos. Pero ya se llevó todo el expediente y los queñivideos ante la Fiscalía, al fiscal de la Nación. A la Fiscalía, sí, pero también hay un procedimiento ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Cuántos votos se necesitan para decirle adiós? Mayoría. Uy, entonces ya está. Ya está. No, igual, o sea, hay mayoría calificada, ¿no? Mayoría calificada para un desafuero. O sea, 87 pesos. Muchísimas gracias, congresista. A ustedes, muchas gracias. Aquí nosotros tenemos que seguir con la información.